bueno este por aquí hay una sorpresa miren nada más don jose haga la invitación siempre ahí a su canal ah bueno entonces le hacemos la invitación al canal maná bendición de dios bueno que visiten la casita de maná porque la verdad es que estamos en la misma lucha que mi amigo aquí este y ahí ya va tenemos un canal de ayuda y por aquí en esta cuadra tenemos una señora que la estamos curando también así que le hacemos la invitación amigos de aquí del canal de mi amigo isaías pues a que puedan suscribirse gracias y se dice es una buena persona vaya día me estaba diciendo don jose mire este puede llegar allí anunciar su canal conmigo yo le agradezco ante manos andras también sandra es una gran persona a la vez pasada hicimos en vivo ya con tu hermana me dijo venga se hagan en vivo gracias a dios pues que lo están apoyando me siento contento realmente va y como ya tenemos tiempo ya de estar con isaías que los conocemos va a la familia también gracias adiós sandra dice bueno somos una sola familia dice que bendición va entonces nos sentimos contentos si quieren visitar la casita de maná bendición de dios pueden suscribirse también son bien llegados ahí a maná bendición de dios ahí comienza a dar sus pasitos y gracias a dios pues también este tenemos pocas ayudas va pero si tenemos para ir curando a tía vite cuando nosotros pensamos que no íbamos a este a seguir curando la señora porque se agotó va lo poquito que la gente puede decir que manda pero para nosotros es bastante va porque lo que ellos mandan ya aquí se hace bastante ahí hemos ido curando a la abuelita y la abuelita está muy feliz y nosotros también va porque la intención de uno es terminar el caso o sea les invitamos para que se suscriban a nuestro canal maná bendición de dios en esta linda tarde que le traigo este mueble a mi amigo isaías va que lo mandó a renovar si hombre está bonito porque sólo unos clavitos les bien puesto ahí está lo pueden apreciar le cambiamos las chapas nuevas también que bonito está claro bueno vamos a bajarlo entonces ahí vamos a estar dejando el enlace del canal don jose nos en la bandeja de comentarios voy a dejar el enlace para que puedan suscribirse al canal de don jose vamos a darle y aquí estamos participando de la traída de este mueble el hermano y sabía le trajeron se lo mandó a a reparar y ahorita de lo están bajando porque parece que pesa un poquito como que estoy dejalo este mueble parece que pesa un poquito pero gracias a dios tenemos a 2 aquí están pasando el mueble hacia adentro como ustedes pueden notar es un mueble poco muy pesadito pero gracias a dios aquí los hermanos ya van para dios les bendiga porque dios es el que da esa esa fuerza para poder mover estos los pasados y aquí ya estamos adentro ya le encontraron el lugar apropiado para que quede ya fijo ahí el la la platerita no quería sacar la otra No, no. Como que mandaba hacer verdad? Si. El espacio me refiero. Muy bien. El hermano Coyo. Venga a ver. Venga a ver. Que le parece este mueble. Aquí está el hermano René. Tras cámaras. Primero encierra esta. Porque esta la clave es la regla. Aquí. Hay tres. Primero esta. Si quieren abrir. Tienen que abrir esta primero. Pues esta. Para la derecha primero. Y va esta. Bueno. Hoy ya vamos a tener aquí para guardar todos los trastes. Y para guardar también víveres. Miren. Aquí tiene la contrabadera. Miren esa ahí. Aquí. Ajá. Entonces este solo lo empujas acá. Aquí. Ahí está. Ahí está. Calidad. Ahí está. Ahí está. Ahí está bonito. Este es de Japón. Viene. De Japón. Ajá. Ajá. Antes de irse a la colonia. Ajá. La colonia de Japón. ¿Qué le parece el mueble, abuela? ¿Bonito? ¿Le gusta? ¿Verdad que sí? Sí. Créame, por Dios, créame. Que me da gusto que a ustedes se haya quedado. Y aquí es otro mueble que a ustedes me hubiera gustado. Es que era de buena manera. ¿Ya conoció este? ¿Cuál es? ¿Ya lo conoció? Sí. Me gusta que les haya quedado a ustedes. Ajá. Gracias, abuelita. ¿Qué va a hablar? ¿Algo bueno? Ah, la mesa. Esa mesa tiene ya más de 50 años. Que me la regalaron. No la compré. Sí, sí, sí. Un ingeniero me la regaló. Mmm. Y una mesita que tengo por ahí. Pero la tengo como un recuerdo porque me la querían ellos que les quedara ellos. Pero no, yo dije a quien me mantenga los últimos días de mi vida, a él le va a quedar. Sí, sí, sí. Y aquí no tenemos nada nosotros. Los dueños son los dueños que manejan esto. Y las fantasmas. Sí, sí, sí. Porque yo, de esa vida allá, solo yo y mi viejita. Y todo lo dejé para que sirviera a todos, yo solo, a todos. Y así es de que a él le doy las gracias por tenernos aquí, danos un buen bocado, apapacharnos, danos cariño, amor. Miren nada más. Quiero comentarles la historia de este, ¿cómo se llama? Platera. Platera. Esa platera era de los abuelitos. Del abuelito Coyo y la abuelita Estela. De ellos era. Pero estaba viejo. Ya estaba destrozado. Sin vidrio ya. ¿Qué fue lo que sin chapa, dice, don José? Sí, aquí están nuevas. Aquí como pueden ver, está nueva la chapa. Están las llaves nuevitas, ¿ven? Ajá. Entonces, aquí están. Aquí está la otra. Están nuevitas las llaves, miren, miren. Aquí está todo nuevo, miren. Con su... Si ellos quieren meter ahí algo que no... Que no... ¿Ves? Ajá. Tienen que quitarle la llave y hacerlo también. Entonces, yo le dije a don José, fíjense que ya que los abuelitos tienen un mueble allá viejito. Porque yo pensaba en comprar uno nuevo. Sí, pero fíjate que tomaste buena decisión para mí. Para mí tomaste buena decisión reparar este mueble porque si hubiera comprado un mueble, pues te hubiera salido mucho más caro. Y no es la madera. Y es buena madera. Esto está recomendado. Es una buena madera. Porque póngale los años que tiene. Y él está chulo. Entonces, nosotros tenemos 63 años de casados. Imagínense, ya estaba el mueble cuando usted se casó. Sí. O sea que hay que cuidarlos. Es una reliquia, 63 años, dice. Que tienen de casados. ¿A qué mesa usted no la va a estar? ¿A qué mesa usted no la va a estar? ¿A qué mesa 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 no la va a estar? La calpintería, hacemos camas, roperos. Roperos solo por pedidos. Porque como se invierte bastante. Roperos, mueblecitos así. Plateras. Ahí pues pueden comunicarse conmigo. Cuando quieran. Ya ven ahí están los muebles. Y quieren que se repare. Pues se repara también. Porque este mueble iba destrozado. Miren cómo quedó bonito. Sí. ¿Después como hizo en el corredor? Correcto. Deuda jalacito. Ajá. Pues ahí aprecien el mueblecito que el hermano Isaías mandó a recontruir. Ahí está bonito. Todo es nuevo. ¿Qué clase de madera es este? Es el mateliguate. Ah, mateliguate. Sin duda es mateliguate. Ahí tiene la veta. Es que el mateliguate es bueno. Buenísimo. Más cuando está sazón. Es una madera que... Ay, Dios. Yo creo que esto lo hicieron antes. Porque ya no usan mucho la yunta de huellas. Están hacían yugo. Correcto. Hacían yugo. ¿Qué le parece el mueblecito? Está bueno. ¿Verdad que sí? Calidad está. Calidad va a ser. Sí. Ahora la bolita me quiere... Buen la madera. Sí. Me quiere dar otro trabajo. La mesa dice. Ah. Mira, mira, mira. Va, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Es que dice que en la venta... ¿Y esa mesa será que se puede... Me quiere la pata. Ellos quieren reconstruirla. Mira, yo le voy a explicar. Explíqueme. Esta de aquí... Tienen los oídos. Ajá. Tanto estos como estos del lado. Es que esa es como que se abre la mesa. Entonces ya dice... La mesa se conoce... La mesa se puede acertarla. Sí, 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 correcto. La roja. Pero como eso es el trabajo de él... Es que ya hubo un chato por aquí... Entonces esta mesa... Si usted la quiere más grande... Jala ya. Se jala. Y ojalá así con cuidado. Con cuidado. ¿Y para dónde va a agarrar usted ve? Están dolentando. Están a verle. Ya la callo. Ya la callo. Con el otro se va a ir. ¿Qué dice? Ah, güey, güey. No, ya no hay. ¿Usted es el único, güey? Sí, yo soy el único. Yo soy el único. ¡Qué bonito! ¿Sesenta y tres años tienes de casado, güey? Sí. Andamos en 64 andamos. ¿Sesenta y cuatro? Sí. Ahí no se fue. Sí, yo he hecho ya. Y siglos al miro, de veras. Si no miren ese anillo que tiene... Se lo quedaré cuando éramos novios. Y mira, ya tengo una foto de veras de ustedes. Allí iban en el mueble. Allí están, de veras. Se lo podían traer cualquier ratito. ¿Cuándo estábamos jóvenes? Sí, cuando estábamos... No, ya se lo veía. No, mamá. Ojo, no le van a hacer ojo. Ojo, ojo. Ahí está. Mírenle. Mírenle, no lo voy a perder. Mírenle, ese arete. Lo mismo. Cuando éramos novios. ¿Cuándo eran novios? Dos trajes antes de casarnos. Nos los trajo, vos también le conocí. Pero este arete de aquí atrás, el otro, lo besaba. Estas cositas no se pasaban a algo ahí. Y aquí abajo tenía un cadenita y otra cadenita tenía una piedra. Un corazoncito. Un corazoncito. Pues chica, abuelo, era detallista usted. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué? Enverdió, entonces, abuelo. Solo un ojo y no me lo quito. Pues, abuelo. Abuelito. ¿Qué bueno? Mírenle, que entre todo lo que tuve, a ella la escogí. Qué bueno. Porque yo pasé cuando tenía 80 centavos. En aquel tiempo pasé por ahí, pero no tuve dolor de hablarle. Sí, sí. Porque yo me consideraba que no la podía mantener. Sí, sí, sí. Pero a los 10, a los 5 años regresé. Ahí sí. Ahí sí, yo ya era caedero de primera y ya le podía responder. Ahí sí, la fui a buscar y cabalme, le corté y vamos. Y la hice. ¡Monos! ¿Pero sabe qué le pasó? Yo le dije a mi ingeniero, y me dieron a la campaña de la PM, mi novia. ¿Cómo se llama? Estelita. Le dije, va, pues. No, me dijo. No te la voy a pedir. Me dijo. Mejor andaba solo un consejo te voy a dar. Muy bien, le dije yo. Hay alguna cartita ahí cerca. Sí, a media cuadra está la cantina, le dije yo. Sí, sí, sí. Es que me acabo de bañar, pero estoy aquí. Vengo yo y le dije yo. Bueno, entonces ahí está ya la mesita y... Bueno, perdón, la platera. Vamos a llegar al final de este video, nos vemos.